Si el asunto de carotas no se resuelve. Yo creo que es muy complicado. Vale, ahora Francisco ya el último y te dejo. Hay algo que más o menos algún compañero de otros canales han destapado. Bueno, en fin, algún compañero que lo ha destapado el tema de Fidel. Pero bueno, eso lo ha ido destapando durante los últimos años 17 veces. Pero yo creo que para ganar visita, sinceramente. Ahí no me voy a meter, ¿vale? La cuestión es que sí que es verdad que a mí me llega una información sobre Fidel y Rocío Carrasco de que ellos a día de hoy pues no están juntos, ¿no? Ya apareció junto a Jorge Javier Vázquez el otro día sin Fidel en el teatro Rocío Carrasco ya sin él. Y me cuentan que no la acompañaron el último día a Fidel al plató. No sé si sabes algo sobre eso. Te confirmo. Vamos, por lo menos lo último te lo confirmo. El lunes pasado que estuvo Rocío Carrasco estuvo al plató en directo con Jorge Javier en el nombre de Rocío efectivamente llamó la atención a las personas del equipo porque habitualmente cuando acudía a los platos de Telecinco Rocío Carrasco siempre iba a Fidel, ¿no? Aunque estuviera en la sombra. Pero efectivamente el otro día no estuvo presente. Yo esa parte te la puedo confirmar rotundamente. Yo solamente quería saber eso. Solamente quería saber eso. Si no tiene más información solamente me conformo con eso e iremos viendo con el paso del tiempo las cosas que tengan que ir sucediendo. No.